Momento para la economía aquí en Directo América de France 24. Por ello doy la bienvenida a nuestro compañero Juan Pablo Lucumí. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Juan, vamos a comenzar hablando con esa reunión entre los líderes de Irak y de Turquía que trataron varios proyectos en materia económica y de seguridad también. Estamos hablando del primer ministro iraquí y el presidente turco que se reunieron en la capital de Irak y allí firmaron un acuerdo que incluye temas de seguridad, energía y cooperación económica. En realidad fueron varios documentos. Recep Tayyip Erdogan y el premier Mohammed Shial Sudani dieron una rueda de prensa luego de la firma del documento que también, por ejemplo, el que estamos hablando en realidad compromete a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos además. Y sobre uno de los proyectos más destacados de esta visita que es la llamada carretera de desarrollo de Irak que es un plan de unos 17 mil millones de dólares y que contaría con una carretera y ferrocarril de unos 1.200 kilómetros para convertir a Irak en un centro de tránsito conectando a Asia y Europa. Este es solo uno de los proyectos, como lo decíamos, pues funcionarios de ambos gobiernos dijeron que se firmaron unos 20 memorandos de entendimiento. Sobre este tema que acabamos de hablar escucharemos al premier de Irak. El acuerdo incluye la cooperación en proyectos conjuntos que tienen como objetivo mejorar la gestión del agua para los ríos Tigris y Éufrates, así como la realización de proyectos de desarrollo, un intercambio de conocimientos para determinar los procesos hídricos y las tecnologías modernas del agua. Este acuerdo se prolongará durante un periodo de 10 años después de su inicio y será suficiente para llegar a una administración conjunta que sea justa en su asignación de recursos hídricos. Nuestro pueblo sentirá claramente sus efectos y también beneficiará a nuestro vecino Turquía. Juan, como lo escuchábamos, Irak está entonces en su búsqueda de asegurar una mayor parte del agua de los ríos Tigris y Éufrates que se originan en Turquía y que además son la principal fuente de agua dulce de Irak, un país azotado por la sequía. Hablemos ahora de la relación comercial de ambos países porque el comercio bilateral tuvo un valor cercano a los 20 mil millones de dólares en 2023, un dato que es menor que el dato de 2022 que dieron también los oficiales de Turquía. Ahora, en los tres primeros meses de 2024, las exportaciones turcas a Irak aumentaron un 24,5%, mientras que las importaciones cayeron un 46,2%. Lo vemos en pantalla que muestra cómo se afianza cada vez más la relación entre estos dos. Cambiamos de tema. Rusia habló acerca de esos activos que tiene congelados por parte de Occidente. Y es un tema que ha dado bastante que hablar sobre todo con la secretaria de Estados Unidos, Jared Yellen, también con el G7, con Occidente, diciendo qué se puede hacer porque Rusia dice que es un precedente que nunca ha ocurrido y el Kremlin precisamente dijo que en cualquier momento que Estados Unidos incaute esos activos sería un precedente peligroso y que además Moscú iría a los tribunales ante cualquier movimiento que haga Estados Unidos y además también prometió represalias. Recordemos que las principales potencias del grupo de los siete, estamos hablando del G7, están discutiendo la posibilidad de utilizar unos 300 mil millones de dólares de activos soberanos rusos que han congelado en Occidente y que posiblemente podría ser para ayudar a financiar Ucrania. Vamos a escuchar al portavoz del Kremlin. Este es un precedente muy peligroso. Se está discutiendo activamente en Estados Unidos y Europa. Esto no es otra cosa que la demolición de todos los cimientos del sistema económico. Esto es una violación de la propiedad estatal, de las propiedades estatales, de la propiedad privada. Esto de ninguna manera se puede ver como legal. Es ilegal y, en consecuencia, esas acciones serán, de una u otra forma, A, objeto de algún tipo de acción de represalia y B, objeto de procedimientos judiciales. Juan Pablo, momento de revisar los indicadores económicos. Así es, es momento de revisar cómo les fue a las bolsas mundiales. La mayoría de las acciones estadounidenses cayeron este lunes, aunque sus tres principales indicadores se mantuvieron en terreno positivo después de un informe que mostró la solidez sobre el sector manufacturero de ese país y arrojó dudas sobre cuánto pueda bajar las tasas de interés, que es la discusión que se da en este momento en Estados Unidos con la Reserva Federal también. Los principales indicadores europeos también se mostraron sólidos, con Londres y Madrid ganando más del 1%. Asia cerró combinada este lunes y ya se prepara para la apertura del martes. Este lunes, Shanghái fue el que quedó atrás. Juan Pablo Lucón, con la información económica, como siempre, muchas gracias. Gracias también a ustedes. Ya viene María Clara Calle con el debate.